¿Para dónde me va a mandar? Bien... ¿Quién es Dromo? Hombre, a ver. No te hagas el tonto, porque antes me ha pasado el mismo nick, ¿sabes? FabiGamer118 ¡Hola, gente! Vale, luego cuando termine el directo te agrego. Es que no me gusta hacer cortes para agregar y demás, que luego todo esto lo resubo. Y eso está feo, eh. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El oráculo está en el interior. Por fin no encontraré respuestas. Cuidado. La Pitia tiene un montón de protección. Hola. ¡Guardias! No quiero hacerte daño. Solo quiero respuestas. La Pitia es la voz sagrada de los dioses. Los hay que cruzan el mundo para oír mis respuestas. Pero pocos se atreverían a irrumpir en mi hogar. La ira de Apolo será inmediata y cruel. ¡Guardias! Basta de mentiras. Dime lo que quiero saber. No puedo... Respirar. Como alces la voz, como te atrevas a mentirme, te rebanaré el cuello. Estoy muerta, hagas lo que hagas. Averiguarán que estuviste aquí y me matarán. ¿Quién? ¿El culto de Cosmos? ¡Habla! ¡Sí! El culto quiere acabar contigo. Saben que estás aquí. ¿Qué es el culto de Cosmos? Son los ojos que ven, pero no son vistos. Basta de acertijos. Quiero nombres. ¡No lo sé! ¡Lo juro! Se ocultan detrás de máscaras y sudarios. Gracias por el polo. Tienes la oportunidad de obrar correctamente. Dime dónde puede encontrar al culto. Dime dónde se esconden. O iremos juntas a buscarlos. Hay una antigua cámara bajo el templo de Apolo. Creo que se reúnen allí. Pero sin una capa y una máscara como las suyas. No logrará estar ni dos pasos en su interior. ¿Dónde hay máscaras y capas como esas? Hay un hombre que me visita de cuando en cuando para comprobar que estoy bien atendida. Ya tengo la casa más grande de toda la jora de Delpus. Pero sigue ofreciéndome dracmas por las molestias. Me da escalofríos. ¿Cómo se llama? El Penor. El Penor. ¿Es miembro del culto? No estoy segura. Pero si lo es. Seguro que tienes lo que necesitas. Envía el Penor al inframundo. Sabía que la máscara que le arrebacía su cadáver iba a ser de utilidad. Ahora fuera de aquí. Solo traes oscuridad contigo. Hija de puta. ¿Para qué andarse contacto? Debería contarle a Herodo todo lo que la Pizia me dijo del culto. A lo mejor él sabe. ¡Disparad! Hola. Abre. Vale. 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 ¿Tienes plus? El... El Minecraft lo tengo, pero en PC. Y... sí, plus tengo. Vale. Eh... ¿Quién falta? Bueno... ¿Y bien? ¿Qué te ha dicho Lapitia? Que el culto de Cosmos quiere encontrarme. Pero voy a hacerlo yo antes. Dijo que se reunían en una cámara secreta bajo el templo de Apolo. Así que es cierto. Si el culto ha hecho algo, es lograr engañarme. He matado al primer miembro, el Penor. Una sabandija que conocí en Cezalonia. Con su máscara y su capa podré entrar en la cámara. Así que están bajo el templo de Apolo. Sí, junto a la cueva de Gaia. Creo que sé dónde es. Encuéntralo, y nos veremos allí. Encuéntricos... Anda, mira el que os faltaba. Tío un palmo de subir nivel. A un palmo. No voy a hacer la guerra Estoy preparado No Lo voy a hacer de todos modos A mí también Es más, yo creo que mato a cualquier persona Y subo un nivel Lo desinstalo hace muchísimo En general, ese tipo de juegos No me va Está bien, pero Para una o dos partidas Vale, voy a ir primero A mejorar La espada Que tengo que ir a Vale Espero que nadie me vea aquí Vale Vale, voy a mejorar la espada ¿Qué te puedo grabar? Lo sé, lo sé No pasa nada Pasa un buen día, mis dios Si, si la cosa La cosa es Que estoy Mirando más o menos Cosas que me interesen tener No gastar por gastar ¿Qué te puedo grabar? ¿Como que izquierda ahí hay uno? Eh... ¿Cuál? A este sí que lo quiero. Ataque múltiple... Este. A la X mismamente. Es que no me gustan los arcos. Sinceramente, ese es el problema que tengo. No te doy tanta prisa, eh. No, no vayas a hacerte un E-15. ¡Ela! Ahora creo la guerra y me voy. Sí. Eres un gran cazador, Ícaro. Ahora, tengo la pregunta. Porque me dejaba atacar también a los otros. Quiero decir... Saludos, mercenaria. ¿Quieres ganar unos dragmas? Depende del trabajo. Los perros espartanos nos están atacando. Es hora de mandarlos a casa con el rabo entre las piernas. Pero necesitamos más espadas. ¿Te interesa acompañarnos en el campo de batalla? Tendrás que buscar a otra persona. Piénsatelo bien. De verdad, toda ayuda es bienvenida. O sea... Espérate, espérate. Me estás diciendo... Que puedo... ¡Hombre! ¡Jeje! ¿Qué te crees? ¿Te has enterado? Por Esparta. Por Esparta lo que sea. Lo decía yo, digo... Si soy yo, por lo que os vais a comer una puta mierda. ¡Espartanos! Sí, pero es que me hace más gracia ir con los espartanos, la verdad. Parece que te vendría bien pelear. Si buscas una muerte hermosa, únete a los atenienses. Pero si quieres gloria, ven a un ejército de verdad. No quiero muerte ni gloria, espartano. Solo quiero dragmas. No te preocupes. Siempre pagamos a los mercenarios, a los que sobreviven. Esparta cuenta con mi espada y con toda mi fuerza. Me alegro mucho. Ares nos será propicio. Las batallas son muy buenas en la habilidad que te dije. Sí. Porque son... Dar a cuatro tíos a la vez. Por Esparta. Ah, vale. Que es... La... Mmm... Ahora se sufre. Y moriendo. No. 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 ¡Felicidades! ¡Oh, tío! ¡Ahora! Tienes que mantenerlo para que se haga más tarde. Ya, ya, pero... De todos modos, es que no hago demasiado daño con... Porque me quiero hacer full cuerpo a cuerpo, la verdad. No te has venido como muy p*** arriba. ¡Hop! 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 ¡Hola! ¡Hop! 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 Lo que sí que voy a hacer es luchar por el Spartan, te lo juro, es que me hace más ilusión. Aparte, no he matado a mi padre, es épico. Porque es un abuelito y quiere ganar la guerra. ¡Se desmoronan! ¡Voy a hacer tu muerte rápida! Sí, la verdad es que sí. Es que me hace mucha gracia ver a esta tía con el casco del padre. Y repartir hostias como panes a los putos Atenas. A la puta Atenas, me cago a la puta. No, y no quiero. Simplemente voy a luchar en las zonas básicas. Pero coño, dentro del lore lo que quiere el padre es ganar la guerra. ¡Suscríbete! ¡Vaya! Vale Sí, no, lo sé, lo sé Si yo el casco realmente que tengo no es el del padre Solo que realmente no hay nada que me haga especial ilusión No me acuerdo ni siquiera cómo aparece en la portada Sí, no, sí, yo también me voy ya Sí, ya es la hora Es más, como me ha ilusión Joder, la diferencia, que uno es blanco y el otro, ¿no? Sí, ya es la hora No tengo todo lo de mercenario Bueno, de todos modos yo ya me piro Que ya son y media Yo hago aquí las últimas cosas Y me piro Quiero tener... En verdad he sido muy imbécil Por tirar el casco Que lo haces Lo que trabajas No me importa Gracias. ¡Hala! Ya tengo a las 3. Vale. Me gusta. Bueno, pues... Me despido. Bueno, ya no vuelvo. Mañana seguiré. ¡Chao!